Vamos a seguir platicando sobre la inminente reforma al poder judicial. Sabemos que la reforma se va a dar, ¿sí? Nos interesa ver cuáles son los caminos por los cuales se va a dar esta reforma al poder judicial. Estamos recabando además opiniones de expertos como Susana Camacho, que nos toma la llamada para todo el estado de Veracruz, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Susana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, Alejandro, muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Saludos, Susana, gracias. A ver, tu opinión de manera general, ¿qué opinión te merece esta reforma necesaria, no necesaria, los rubros que se tocan? ¿Qué crees que va a pasar, Susana? Pues mira, la realidad es que en México tenemos un grave problema de justicia en general, no solo en el poder judicial. Yo te diría que el problema empieza incluso desde las policías que pues viven en condiciones muy precarias, ¿no? Trabajan con muy pocos elementos y con todo este tema de la militarización de las policías, pues incluso les han recortado recursos. Las fiscalías también son otro engrane importante del sistema de justicia y pues en el actual gobierno no se terminó de hacer esta transición hacia instituciones autónomas con una forma diferente de procesar las investigaciones y pues al final del día esta falta de visión sistémica hace que a los jueces les llegue muy poco, ¿no? Hablando de la materia penal, pero más allá de la materia penal donde pues esta reforma de juicios orales que nos permite estar vigilando cómo se comportan los jueces en audiencias, no ha sido pues lo suficiente como para que la ciudadanía se sienta protegida y a salvo de la impunidad, ¿no? Y por otra parte pues esta reforma judicial no solo abarca el tema penal sino también lo que tiene que ver con casos relacionados con conflictos de familia, de propiedad, de herencia, juicios mercantiles, juicios laborales. Entonces esta reforma la verdad es que es muy preocupante porque está planteando que de un día para otro nos quedamos sin poderes judiciales tanto a nivel federal como a nivel estatal y no nos está dando una respuesta de cómo mejoraría la justicia. Incluso pues desde desde el punto de vista de México evalúa incluso agrava la situación que se vive pues de por sí ya difícil en la necesidad de las personas de solucionar sus conflictos o defenderse frente a autoridades. Entonces creemos que y tenemos información suficiente para sustentar que la elección por voto directo, voto popular de los jueces pues no es la panacea o no es la solución que estamos esperando para tener un México más justo. Susana, el tema de la probable elección de jueces y ministros a través del voto popular que la gente pueda votar para elegirlos, ¿qué te parece, Susana? Pues mira, creo que dentro de todo el planteamiento que hizo el Ejecutivo cuando mandó esta iniciativa al Congreso, tiene un montón de temas, ¿no? Uno y el más sonado es el tema de elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, que apelando a esta a este argumento de que para que los jueces entiendan al pueblo tienen que ser elegidos por el pueblo es muy atípico, ¿no? La verdad es que hay muy pocos países en el mundo que hacen una elección directa de de sus órganos judiciales y en su caso, previo a a a la posibilidad de que la ciudadanía vote por por los jueces, hay procesos o sistemas que aseguran que las personas que están siendo candidatas tienen la calidad suficiente como para poder llegar a hacer titulares de 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 los juzgados. Sin embargo, esta iniciativa que se nos está planteando no tiene prevista esta preselección, por así decirlo, que nos asegure que los jueces van a tener conocimiento de las leyes, de la constitución, que no van a tener ninguna filiación partidista, que no van a estar impulsados por algún interés de de poder. Entonces, creo que es una parte muy preocupante de la reforma, sin embargo, no es la única, ¿no? También en en esta iniciativa se están planteando, por ejemplo, la creación de tribunales que juzguen a los jueces y y pues estos tribunales ahora sí que son jueces y parte, ¿no? Porque la las mismas autoridades que investigan a los jueces son los que se van a encargar de sancionarlos, incluso cuando se incumplen los plazos, cuando en realidad pues esto de muchas veces en la gran mayoría de los casos no depende de los jueces, sino sino de las partes o de situaciones ajenas a a los propios poderes judiciales. Entonces, la verdad es que más lejos de solucionar el problema de justicia que que tenemos actualmente en México y que no podemos negar, me parece que agrava la situación. Sí, la verdad es que es un tema y por eso queríamos platicar contigo, Susana, qué bueno que nos tomaste la llamada, es un tema que que da para eso, para y que por supuesto hay que pensarlo, hay que meditarlo, sabemos que se viene, que es una realidad, va a llegar esta reforma, los números, es un proyecto del presidente López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los números les dan tanto en la legislatura como en el Senado, es vamos a ver cómo se desarrollan los foros, te mando un fuerte abrazo, Susana, gracias por tomar esta llamada. Mil gracias Alejandro, a ti, saludos a todos, bonita tarde.